Bienvenidos a la reflexión del evangelio del día de hoy. Lo haremos por medio del evangelista Lucas capítulo 1 versículos del 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Su mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Los dos eran rectos a los ojos de Dios y vivían irreprochablemente, de acuerdo con los mandatos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que con los de su grupo oficiaba ante Dios, según el ritual sacerdotal, le tocó entrar en el santuario para ofrecer incienso, mientras todo el pueblo quedaba afuera orando durante la ofrenda del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y quedó desconcertado. El ángel le dijo, No temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada y tu mujer, Isabel, te dará un hijo a quien llamaras Juan. Te llenará de gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá por delante con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así prepararán para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías respondió al ángel, ¿Qué garantía me das de eso? Porque yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. Le contestó el ángel, Yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que eso se cumpla, por no haber creído a mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo aguardaba Zacarías y se extrañaba de que demorara en el santuario. Cuando salió, no podía hablar. Y ellos adivinaron que había tenido una visión en el santuario. Él hacía señas y seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio, volvió a su casa. Algún tiempo después, concibió Isabel su mujer y se quedó escondida cinco meses en ese tiempo. Pensaba, Así me ha tratado el Señor, cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios es un Dios que siempre actúa en el momento oportuno. No actúa ni antes ni después, sino en el momento justo. Dios siempre actúa a tiempo. Aunque creamos que ya le agarró demasiado la tarde. Aunque creamos que a Él no le importa tu vida, tu existencia, tu historia. Dios siempre es oportuno y se manifestará en el momento propicio. Tarde o temprano, pero se manifestará. No te desesperes, no te angusties, que el momento de la gracia, que el momento de la bendición, se hará presente en tu vida. Y cuando menos lo pienses, porque lo importante en la experiencia cristiana es tener fe y esperar. ¿Cuándo? No importa. ¿A qué horas? No importa. Lo importante es que no pierdas la confianza en este Dios que es fiel y que no falla y que siempre llegará en el momento propicio, en el momento oportuno, en el momento justo en tu vida. Gracias, Padre, en tu amor misericordioso que nos das en Jesucristo tuyo, Señor nuestro, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y porque también es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para usted. Un feliz día.